El mejor es de Guanábana o Guanábana. No sé qué es la cara mara. Está bien. Muchas gracias. Bueno, gente, ya ahora los trajimos a que conocieran un nuevo lugar. Nosotros también andamos conociendo. La verdad, nunca habíamos venido hasta acá. Ahí había, ya no, ya no. Por ahí habíamos llegado, pero aquí nunca habíamos venido. Aquí serán muchos juegos. Ay, bueno. Miguel, invéntese unos juegos. Pasemos aquí ahorita. Unos juegos. Unos juegos. La veniga es más ligera. ¿Qué? La veniga es más ligera. Esa puede poco. Ay, papá, va a meter tiempo abajo. Porque de aquí creo que no se puede ir más o menos como otro. No hay parque aquí pues. ¿Una tercera vez? Un parque. Un parque. Un parque. ¿Y ese es un cruce? ¿O qué? ¿Cruces de qué? ¿O como había un restaurante? Un parque. Un parque. Pañales. Vamos, ya, vamos a correr nosotros. Vamos a ver como, como, está pesa y no da por fin. O sea, estamos corriendo. Y mira, en la arena de ambicina. Me cansaba, by... Que pesado Que pesado El siguiente día yo no aguantaba el cuerpo Si es que cansa ligero eso Como la breta jambada Tiene que ser jambuada La barba Guarnaba 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 Si pero las que se parecen a las Guarnaba 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 y eso es lo que es wow no para mi se piensa que nos fuéramos otra vez a la lancha Masini hay que pagar de nuevo la lancha para que la lleves esta es bien mala esta es bien bonita chula una playa bien bonita llénganse si viene gente pues allá fines de semana y días así lunes, martes solo que un poquito ahí tiene que pero nos damos nosotros aquí estamos poniendo la basura siempre cuando venga y coma algo lleves de la basura no la boten amigo turista porque saben de que cualquier de cualquier forma aunque usted no viva acá cerca de la playa pero si usted anda en el carro tirando la basura tirando la basura a las calles cuando llueve arrastra eso y va a la cascada y viene a dar acá cuidar el medio ambiente cuidamos el medio ambiente mira nosotros siempre damos una bolsita donde me trata la basura siempre donde vayamos siempre recogemos la basura y la llevamos hay una cosa que hoy toda la gente que tiene canales que tiene cualquier tipo de contenido va a la playa y eso es lo que se fija la gente porque nosotros si nos fijamos en eso y eso es algo mal pero la gente de su lugarcito también tiene que tratar de tener algo limpio la misma comunidad si yo me he fijado en la garita así mantiene limpio porque es muy la alcaldía pero aquí se ve un poco es que no hay nada mejor que ver un lugar tan limpio tan en la ciudad no es la alcaldía es la comunidad todos nos ponemos de acuerdo donde es el basurero pero vos para que esta gente esta gente no ha tirado la basura la ha tirado al mar porque viene de arriba las cascadas el mar las trae pero exacto pero nosotros exactamente pero nosotros como personas y si alguien tiene un negocio y para que mire más bonito la playa conscientemente nosotros mismos vamos a salir hacia la claro no 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 así que el deber de todo es mantener limpieza necesitan nuestras playas porque son hermosas mire mira que bonito se ve alrededor de la playa se ve bien bonito no pero ya vemos la otra cara donde hay basura se ve feo honestamente yo me llevo me llevo una impresión que es bonito porque estamos viendo todo el panorama de aquí en el puerto de acajutla pero en otro en otro me voy un poquito decepcionado por la suciedad de veramente me ha dolido esto que he visto yo pero tal vez no es la gente de aquí es la la que saca el mar aquí aquí creo que fue yo creo que aquí fue así la la acajutla nos sacaron un puño de basura toneladas eran por aquí a mi me admiró a mi me admiró un montón porque yo no creía eso yo decía donde salió tanta basura mire todas las botellas todos yo hoy si tengo miedo peinando la jessica en la playa porque me lo voy a quitar ahí porque aquí hay algo no me lo llevo ponga ahí ni deja a mi porque es algo que ponga ahí porque no salió bien oscuro es algo que no sé como le quiero decir yo no sé si me entendería vos pero es algo que que quiere hacer que es algo que que quiere renovar no se quiere hacelo si lo quieres hacer hacerlo pero tenés que donarlo no lo puedes donar yo quería preguntar eso yo quería preguntar eso es algo que quería preguntar también dicen que lo venden no donarlo a la gente a los niños con ajá y para sentirme bien a los niños que tienen la enfermedad esa o a las niñas que tienen la enfermedad esa yo quisiera hacer algo para eso lo sabes un día un día me llevará a que tal el pelo yo siento que si lo donaran pero preguntara si se puede obviamente bien claro que se puede no porque supuestamente le realizan el cabello uno no se pongo supuestamente dice que no tiene que ser pero se ha visto que se ha tratado que tenga muchos niños y también lo tiene que ver con eso por eso el pelo lo tienen que analizar que no lo siento porque tiene que ser algo que no se ha quitado si imagino ay ¡Gracias!